Ya estamos al lado de Del Buenaire para ver al Retiro enfrentando a Alma Fuerte por la última fecha del Grupo 4, la zona estímulo de cara a los play-offs que se iniciaban la siguiente semana. El Retiro salía a la cancha con los siguientes titulares. El Retiro que venía de ganarle a Ciudad de Campana por 32 a 24 se enfrentaba al equipo que le llevaba un punto en la tabla, Alma Fuerte, que venía de ganarle por 64 a 12 a Atlético de San Andrés. Ya estamos viendo las primeras imágenes del partido, atacando el conjunto local, la pelota que llegaba a la punta, gran corrida del segunda línea marino y de esta forma llegaba el try. Primera conquista del partido, por medio del win Roberto Ulloa, vemos los festejos, el número 11 y sumaba tan solo de a 5 porque no convertiría. Otro ataque, Jessic que la recibía. Mercier daba juego hacia afuera, la defendía muy bien. Se plantaba en defensa Alma Fuerte. Y ya daba juego para afuera, la apertura para Hacha que la recibía. Lindo tackle que metía el jugador de Alma Fuerte. Benítez daba juego, pero el árbitro del partido volvía a la previa infracción. Y era el mismo Medios Crown el que facturaba con la conversión del penal para poner el tanteador 8 a 0 parcial. Otro ataque, linda entrada del fullback que recibía juego para el win. Y avanzaba la pelota que salía para afuera y la recibía Juan Mon, que con esta corrida excelente por el costado de la cancha, anotaba el segundo try para el retiro, el fullback. Lindo try. El saludo con Benítez, que sería cargo de la conversión, pero no la conseguía. Es por eso que el tanteador quedaba 13 a 0. Desde el retiro jugando de local con camiseta blanca esta vez. Mientras vemos un ataque de Alma Fuerte, entra con los forwards, try nomás para el visitante. La patada que iba a convertir, fácil patada. Y descontaba a Alma Fuerte. Quedaba tiro de try, pero el retiro volvía al ataque y se mostraba convincente. Pero el árbitro del partido, el señor Pablo Lamela, volvía a una previa infracción. Y era Benítez el que fallaba, no lograba acertar y desperdiciaba 3 puntos más. Pero Alma Fuerte, a través de los forwards, con este mol, intentaba ingresar. Más de 10 metros avanzando con esta formación. Y luego de las dudas, la mela despeja y el árbitro sanciona nomás una nueva conquista para achicar diferencias. A pesar de no convertir, el partido quedaba tan solo 13 a 12. Viendo imágenes de la segunda mitad, vemos a un atrevido conjunto del retiro. Animándose a jugar desde atrás y con un sombrerito del win. El fullback Mon era quien se hacía cargo de anotar. Con una corrida de más de 40 metros, el retiro se ponía en ventaja. Otra vez parece que no era la tarde de Benítez. En los palos. Sin embargo, el retiro continuaba apoderándose del tanteador. Vimos recién en esa acción, como el jugador que lleva la pelota le cometen un penal. Pero el referee da la ley de ventaja, por eso fue sancionado el try. Y ahora vemos un penal que efectivamente sí convierte Benítez. Para poner el tanteador, 21 a 12. Con el pie de recursos se la saca de encima. La recibe Paracha que daba juego. Jogan avanzaba. Y Benítez daba rapidez dinámica al juego. Paracha con un pase un poco bajo. Sin embargo, la pelota la recibe muy bien. El ala y era Paracha nuevamente que abre juego. Y la pelota que llegaba a la punta. Michigene, el win. Que avanzaba, llegaba. Y era el try. Para el local. Y aumentar aún más todavía las diferencias. En el marcador. Sin embargo, Almafuerte no se daba por vencido. E iba para adelante con la potencia de su forward. El pilar de Agostini. De gran tamaño el número 3. Que iba para adelante. Y nuevamente, qué linda jugada. Y era el número 13. El señor y jugador Ebron Pérez. Que marcaba. Pero los festejos se le caían rápidamente. Al ver que la mela, el árbitro, sancionaba un previo pass forward. Que le permitía al retiro salir con este scrum. Que sin embargo, lo perdía. Almafuerte recuperaba la pelota. Se reza. Se levantaba del scrum. Iba para adelante. Y era ahora sí. El conjunto de Almafuerte. Que anotaba debajo de los palos. Y se acercaba en el marcador. Partido que quedaba 26 a 21. A falta de solo 7 minutos para el cierre. Partido abierto sobre el final. De un lado para el otro. Es por eso que el retiro, con la vorágine del encuentro. Trataba de avanzar y no desperdiciaba el tiempo. La pelota que llegaba a la punta. Y era Juana Gesta que anotaba este try. Para darle tranquilidad. Llegado el cierre del encuentro. Que daba poco. Y el retiro que sacaba un poco. De ventaja. Con esta conversión. 31-21. Y qué lindo try. Luego del suspenso. La pelota. Se podía hacer cargo. Y era este Joe. El que anotaba. Era el cierre del encuentro. Se lo llevó el retiro. 31-26.